Nos encontramos aquí con los bomberos de Tupungato, Mendoza, que nos han venido a visitar y que están también disfrutando de esta noche aquí. Contame un poquito cómo ha sido esta experiencia de conocer este cuartel de Las Higueras, conocer no solamente su gente, sino también la infraestructura, los vehículos y demás. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, un placer poder estar acá. La verdad que nos hemos sentido muy a gusto en el cuartel de Las Higueras. Hemos venido a compartir, a capacitarnos también. Ayer tuvimos un curso de rescate vehicular. Bueno, muy contentos también de que puedan inaugurar prontamente y que ya tengan operativa esta nueva autobomba. Así que, bueno, felices, felices con el convenio que se ha hecho con Mendoza, este convenio de hermandad, que la verdad que, bueno, son las puertas abiertas para siempre. Así que muy felices, muy contentos de estar acá. Muchísimas gracias. Bueno, ¿y vos qué perspectiva? ¿Cómo la has pasado? ¿Cómo ha sido tu experiencia acá? Yo la pasé genial. Fue de la nada que salió este viaje. Y no hay palabras, la emoción que sentí. Lo que pasó hoy y todo, fue algo increíble que pasó de la nada. Fue de la nada y los felicito a todos por la nueva unidad que tienen acá. Y para que pronto la tienen en operativo ya. Claro. Bueno, ¿y vos cómo viviste también esta experiencia de estar aquí en Las Ligueras, de esta hermandad, de esta amistad también con los bomberos de aquí? No, es un viaje hermoso que hemos tenido. Hemos conocido a mucha gente muy buena. Y bueno, esperamos venir seguido nomás y hacer muchos cursos con ellos, ya que ahora somos hermanos. Me tomo un gato con Córdoba, así que ahora vamos a ser más unidos que nunca. Qué bueno. ¿Los van a recibir bien allá cuando vayan los de acá? Hoy, hoy. Con el mejor vino. Mejor vino mendocino. Las mejores nueces. Las mejores nueces también, sí. Sí, las acabamos de probar, las nueces están riquísimas. Bueno, contame un poquito cómo ha sido también tu experiencia aquí, en este viaje que han realizado ustedes y que han podido también disfrutar de lo que sucedió hoy con el acto y los días anteriores, con la capacitación que han ido haciendo y demás. Sí, buenas tardes, buenas noches. Yo es la segunda vez que vengo, es una experiencia muy linda, más allá con el compañero que tengo, que es mi comandante, que nos trae y nos brinda todo esto, conocer a gente más nueva, esta amistad que se generó con la higuera. Es muy lindo, fue muy hermoso el acto, estar con la bandera, representar a este pueblo, este lugar en la higuera, que van a ser nuestros hermanos, fue algo muy lindo. Y el curso sí, hermoso, excelente, queremos que se vuelva a repetir todo el momento posible, como a ellos cuando vayan para allá, vamos a tratar de recibirlo plenamente para que estén muy a gusto y sigamos viajando a diario. Estuvieron hoy también en la jura de cuatro bomberos de aquí, que también es un momento muy particular, que seguramente les habrá hecho traer recuerdos del momento que lo hicieron ustedes también. Sí, es muy lindo, es muy lindo ver los que van creciendo y bueno, nosotros también pronto vamos a tener la misma altura y progresar, que es lo más importante de todo.